Hola chicos y chicas, que tal, como estan? Espero que se encuentren super 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 bien Que estoy encargado de mucha alegría y energía En el video de hoy vamos a estar haciendo un 24 horas, por fin! Por fin un 24 horas, y adivinen con quien? Acompañado de mi hermosita hermana, uhuuu Así que vamos a estar haciendo un 24 horas siendo padre, como dice aquí en el titulo, 24 horas siendo papá Así que vamos a ver que tal nos sale, y comencemos con el desayuno, así que vamos allá Ya Vamos a ver el desayuno Vamos a tomar lechecita con cereales Tú me dices Ay mamá Estás de grande Bueno fuerte también Que tal? Pruébalo Súper difícil el desayuno Está rico Está rico Ah no, Jonathan puede ir al hospital por favor Sí claro Hay tacos Entonces me llamaron al hospital y me dicen Jonathan puedes venir por favor porque necesitamos que te pruebes el uniforme nuevo para el próximo año Entonces fui Entonces fui La 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 Entonces me voy a tomar desayuno, listo Llego al hospital Me saco las cosas, me saco las cosas, me saco las cosas, me pruebo el uniforme Igual si les puedo dejar una foto aquí Y pueden creer que mi cámara se quedó allá en el hospital Se quedó allá Así que tuve que llamar y decir Hola compañera se me quedó mi banano, mi riñonera Con la cámara por favor Puedes, puedes, puedes cuidarla Todavía estaba allá, así que bueno, eso mismo Así que continuamos el viaje Nos vemos allá en Viñado ¡Hemos llegado! Llegamos a Viñado el mar Así que vamos a dar un paseíto Y ahora vamos a dirigirnos a almorzar Así que vamos allá Vamos a tomar el metro, sí Así que vamos ¡Hemos llegado! ¡Gruel, pues, darnos el metro! ¡Vaya bien acá! ¡Sí! 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 Hicimos cambios de planes Hicimos cambios de planes Y ahora vamos a andar en Lancha Así que nos cambiamos de rumbo Y estamos ahora en Valfaraíso ¡Vamos en Lancha! ¡Vamos! 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 un pirata ahora. Después se le apretáis al niño que vaya atrás, a la niña que va de la joda. Ya jóvenes, este va a ser igual para ser de largo. Esta parte que está aquí, el picón pertenece a los españoles. El completo de ellos es terminado. Algunos centímetros más tarde. Hija. Hija mía, ¿cómo lo has pasado hoy día? Bien. ¿Bien? ¿Te ha gustado el paseo? Sí. Cuéntanos qué nos pasó con mi gorro. Es que fuimos a dar un paseo en lancha. Y... se le quedó el gorro en la lancha. Media hora después esperando el gorro. ¿Qué pasa? Cosas, ¿qué pasa? Mira. Miren. Un rico... reineta. Y acá, una rica... merluza. Con ensaladitas surtidas. Papas mayo. Y papitas mayo. Y luego. Un vacío. Un vacío. Y aquí, un vacío. Perú. Un vacío. Un vacío. ¿Qué pasa? Un vacío. Un vacío. Un vacío. No hay vacío. ¿Qué hiciste? Llegamos aquí al reloj Un colegio, vienen a saludar a la junta La junta que dijimos que íbamos a estar Mira como vienen llegando Se están reuniendo la gente ¿Qué hacemos ahora? Vamos Vamos a la playa Oh, oh, oh Vamos a la playa Uy, mira que bonito me hizo Vamos a tocarla Es como... He visto las películas de... Ando a tocarlas Ando a tocarlas Ando a tocarlas No puede, se les ha visto el paso Miren, ya estamos aquí en la playa Allá está la pequeña ¡Oh! ¡Corre! ¡Me moqué! ¿Cómo está el agua? Helada Pero rica Muy bien, ya vayan a jugar entonces Tú dijiste que íbamos a meter conmigo Ya... Algunos centímetros más tarde Ya estamos aquí en el terminal de buses Porque vamos camino a casa Estamos super, 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 super cansados Así que ya compramos pasaje Y... Tenemos que llegar a tomar 11 Y... Y eso Y creo que vamos a llegar a... Dormir A ducharnos, a comprar algo para comer Y a dormir hasta el otro día Porque este videito sigue Así que nos vemos cuando estemos allá en Santiago ¡No! 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 Aquí estamos Ya llegamos a la casita Ahora vamos a tomar 11 Vamos a comer Comida china ¡Ohh! ¡Más café! Nos vemos mañana Estamos muy cansaditos Así que Un besito Y nos vemos Mañana al desayuno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!